Cierra bien la puerta, que grita el ciencio a mi mismo, ya no estoy alegra, a estas fichas a presión de amigo. Podrían estar con esto de mi nación, no hay un millón y el mundo adorando mi nación, sé cómo es tu nación, no estoy alegra, a estas fichas a presión, no estoy alegra, a estas fichas a presión, no estoy alegra, a estas fichas a presión de amigo. Podrían estar con esto de mi nación, no estoy alegra, a estas fichas a presión, no estoy alegra, a estas fichas a presión, no estoy alegra, a estas fichas a presión de amigo. Podrían estar con esto de mi nación, no estoy alegra, a estas fichas a presión, no estoy alegra, a estas fichas a presión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!